10 millones, ¿le ha sido infiel a su esposa con un hombre? Por pregunta de este tenor, el polémico programa Nada Más Que La Verdad que el canal Caracol de Colombia emite desde hace casi 5 meses saldrá al aire esta noche por última vez Sí, eso es verdad Es promocionar de forma infame e indigna la inmoralidad pública Es acabar con los principios, es la feria de los antivalores Es nefasto, es execrable, es vergonzante y es repugnante y por esa misma razón tenía que salir del aire Lo dice el abogado penalista Santiago Salá quien se convirtió en el principal opositor del programa a través de sus críticas publicadas en el diario El Tiempo La gota que rebosó la copa fue cuando se observó a una mujer que confesaba haber contratado unos sicarios para que le dieran muerte a su marido Sí, aunque parezca increíble una mujer con el solo objetivo de ganarse el premio que ofrecía el programa admitió ante millones de espectadores haber mandado a matar a su esposo hace algunos años Confesiones de todo tipo desde las más inocentes Siendo estudiante ¿Alguna vez se escapó del colegio en horario de clase? Hasta las más osadas ¿Alguna vez le ha sido infiel a su esposa en presencia de su hijo? Entregaban noche tras noche los participantes de este concurso de preguntas y respuestas quienes previamente debían someterse a una prueba ante el detector de mentiras Me sentaron frente al polígrafo me colocaron los aparatos que tenían que colocarme y me hicieron las 100 preguntas Y por responder una semana después con la verdad a 20 preguntas íntimas ¿Considera que el consumo de marihuana le ayuda en su desempeño laboral? Germán González ganó el equivalente a 25 mil dólares Yo nunca me arrepentí porque sabía a qué iba a ir Vi la opción de como padre poderle dar algo a mis hijos Según su productor ejecutivo el programa ofrecía una solución a los participantes A mí me dicen muchas veces las cartas de los televidentes es que ustedes acabaron con la vida pero no entienden por ejemplo que muchos de los participantes solucionaron su problema Aunque el programa mantuvo altos niveles de audiencia a medida que las preguntas iban aumentando de tono ¿Alguna vez le ha presentado una prostituta a su mamá? Como si fuera una amiga suya Las quejas de algunos televidentes ante la Comisión Nacional de Televisión también fueron en aumento Esa contradicción también se palpa en las calles Todos critican el show pero todos parecen verlo No me gusta porque la gente hace cualquier cosa por dinero A mí siempre me pareció un programa realmente repugnante Ya cuando los testimonios se convirtieron en confesión de delitos este abogado decidió denunciarlos ante la Fiscalía General de la Nación La mujer que mandó asesinar a su marido en dos ocasiones es tremendo, una tentativa de homicidio El de la mujer que necesitaba producir que sus hijas fueran prostitutas pues es totalmente inaceptable El canal Caracol que no respondió a nuestros pedidos de entrevista dijo en un comunicado que la cancelación definitiva del programa se debió al contenido excesivamente duro de algunas entrevistas Entonces fíjense lo que pasó Al advertir que se estaban cometiendo unos delitos por parte de los concursantes por parte del presentador porque estaban encubriendo otros delitos al no denunciarlos pues tenían que acabar con el programa Triunfó el sentido común triunfó las buenas costumbres triunfó lo que nos queda de moralidad En Bogotá, Colombia Mariano Olsen, Telemundo